Noticias de Bolivia de hoy 8 de septiembre. Evo, si algo me pasa, va a ser responsabilidad del gabinete político, no de Arce. El ex presidente y jefe del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, advirtió este jueves que si algo le ocurre a él o a otro dirigente, será culpa del gabinete político y no del presidente Luis Arce. Quiero decir que si pasa algo con Evo, con algún dirigente del Trópico o algún agente que no entra a la prebenda ni al chantaje de algunos ministros, va a ser responsabilidad del gabinete político, no del presidente, porque no creo que esté metido en eso, aseveró el cocalero. En conferencia de prensa, el líder de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, aseguró ayer que existen ministros y ex autoridades que buscan ejecutar un plan negro en su contra, y contra los legisladores del MAS, Andrónico, Rodríguez, Leonardo Loza y Gualberto Arispe. Durante su exposición, apuntó a los ministros Edmundo Novillo, Eduardo del Castillo y contra ex autoridades como el ex ministro de gobierno Hugo Moldis, entre otros. El líder del MAS aseguró que desde el gobierno contrataron a guerreros digitales para atacarlo por las redes sociales. Hay algunos que han contratado a los guerreros digitales solamente para atacar a Evo por redes sociales. Aseguro Morales en comunicación con Panamericana. ¡Bienvenidos! Noticias de Bolivia de hoy Masista no mata a masista y estas cosas nos quieren distraer de lo que es realmente importante. Actos de corrupción, excesivo narcotráfico y tratar de favorecer a masistas para los masistas. Lo que pasa dentro del MAS es una cortina de humo para que la gente no vea lo que realmente está pasando en el país. Cambiamos el rumbo de la información y vamos a hablar de estas declaraciones que se han registrado dentro del movimiento al socialismo. Esto es lo que opina la oposición. Las peleas en el movimiento al socialismo continúan con más fuerza. Morales ataca a ministros de Arce y estos se defienden y responden. Desde la asamblea, parlamentarios no ven una división en el movimiento al socialismo, sino discrepancias en varios puntos de vista. Si nuestro presidente, el presidente Evo Morales, hace conocer las fallas que se tienen y no son como hacen conocer de ser cierta, estaría diciendo la verdad nuestro hermano Evo Morales. Pero, sin embargo, si hay una mentira, lógicamente, quien pierde muchas veces, cuando uno miente, principalmente nuestros colegas oposición, siempre van desprestigiando, mintiendo, les va mal, ¿no? Yo pienso que este es un tema más de despeto, ¿no? Yo no pienso que han faltado el respeto a nuestro hermano Evo Morales, sino han dicho solamente la verdad de lo que ellos han hecho conocer. No voy a dar, mucho menos justificar a ninguno de los dos, pero, sin embargo, es un tema más de cuidar la imagen de nuestro presidente Luis Arce. Desde la oposición, consideran que estas peleas son solo cortinas de humo tratando de tapar supuestos hechos de corrupción, narcotráfico, entre otros. Asista no mata masista y estas cosas nos quieren distraer de lo que es realmente importante. Actos de corrupción, excesivo narcotráfico y tratar de favorecer a masistas para los masistas. Lo que pasa dentro del MAS es una cortina de humo para que la gente no vea lo que realmente está pasando en el país. Este jueves, Morales nuevamente hizo referencia al gabinete de Arce y sostuvo que su vida corre riesgo. Y si algo le pasa, será responsabilidad de los ministros de Arce, no del presidente del Estado. El diputado del Movimiento al Socialismo hablamos de Héctor Arce, que le dijo mentiroso al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, que no proteja a corruptos. Manifesto, siguen las disputas internas. Las peleas y denuncias entre partidarios del Movimiento al Socialismo continúan. Hechos de corrupción en la ABC destapó aún más las pugnas entre allegados de Morales y los de Luis Arce. El diputado del MAS, Héctor Arce, quien denunció lo que sucede dentro de la ABC, ratificó su denuncia y sostuvo que no está en contra de Montaño, sino de la corrupción. Es el hecho que se han realizado una serie de hechos irregulares en el proceso de contratación. Eso estamos denunciando. De que ahí el empresario chino ha pactado, acordado, debajo de la mesa, en la oscuridad, un soborno del 4% del total del monto adjudicado. Eso estoy denunciando. Yo veo en estas acciones, hermano ministro, usted está intentando lavar la cara y la mano de los funcionarios del ABC. Usted, ministro Edgar Montaño, está poniendo al fuego las manos por funcionarios que se corrompieron, se han corrompido en la ABC. Asambleístas apoyan a Arce y le exigen al presidente destituir a autoridades corruptas. Si no lo hace, lo hará el pueblo, así mencionaron. A nuestro presidente del Estado, presidente tiene que tomar medidas radicales en contra de estos funcionarios, de estas autoridades que están haciendo corrupción. Creemos desde acá, de que si es que el presidente no toma medidas radicales, seguramente el pueblo lo hará. El diputado Venegas también indicó que basta de corrupción en el gobierno. Le dijo a Montaño que se enmarque en la constitución política del Estado y destituya a Henry Neyna. En tal sentido, hermano ministro, tiene que enmarcarse siempre en la constitución y recomendarle que ya deberían apartarlo al señor Neyna y si no lo hace, entonces ahí tenemos al hermano presidente, que él debería, yo lo conozco al hermano presidente y sé que va a tomar estas decisiones drásticas de apartarlo al señor Neyna, porque el señor Neyna es el directo, es responsable. Desde la Asamblea Legislativa, la bancada del MAS ataca al ministro de Obras Públicas y le exigen destituya a Nina. Denuncian que se vio varias peticiones de informe para que esclarezca estos temas y Montaño, a la fecha nunca respondió a estas solicitudes. Y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto declara personas no gratas al exmandatario Evo Morales como al exministro Juan Ramón Quintana. El alto se ha convertido en la cueva del financiamiento de los europeos y los gringos para dividir el alto. A raíz de estas declaraciones vertidas por la exautoridad, el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto señaló que se convocará a un ampliado de los dirigentes vecinales para asumir acciones en contra de estas agresiones verbales emitidas por la exautoridad. Ellos no son dueños de nuestro territorio nacional. Cualquier país, cualquier empresario de diferente nacionalidad que quiere venir a apostar aquí en la Ciudad del Alto, hermanos, nosotros vamos a garantizar. Al mismo tiempo pidió al expresidente Morales dejar de buscar dividir a las organizaciones sociales. No venga, no mande a sus lugartenientes a que quiera dividir en la Ciudad del Alto. No sé con qué oscuras intenciones usted está mandando. Añadió que ambas exautoridades son personas no gratas para el municipio. Estamos en emergencia para empezar. Vamos a convocar a nuestros ampliados donde vamos a determinar las acciones que correspondan. El Alto ya nos respalda a estos señores. Estos señores para nosotros son personas no gratas. Y aún continúa generándose repercusiones sobre las declaraciones del exmandatario. La alcaldesa del Alto le responde a la exautoridad como también el ministro de gobierno y se descarta la realización de un plan negro en contra de Evo Morales. El ministro de gobierno y la alcaldesa del Alto le respondieron al expresidente Evo Morales tras que ésta señalara que existiría un plan negro para desprestigiarlo. Del Castillo aseguró que no existe ningún tipo de plan. Ya nuestro ministro de defensa en fin de semana se ha manifestado al respecto que no existiría ningún tipo de plan negro. Y nuevamente manifestamos que no nos vamos a prestar a ningún tipo de confrontación ni a ningún tipo de división. Por su parte la alcaldesa Bacopa señaló que ésta es una clara muestra de desesperación de Morales por retornar al gobierno. Copa advirtió que si Morales continúa con este tema, iniciará un proceso por calumnia y difamación. Mira, yo personalmente la voy a pasar porque le tengo respeto y me reservo muchas cosas de decirle. Pero si siguen estas cosas yo también voy a tener que tomar acciones. Mira, nosotros tranquilamente podemos iniciar un proceso por difamación y calumnias porque nos han presentado como si fuéramos unos delincuentes con unos organigramas. ¿Ahí qué le pasa? Me parece que ya el señor Morales y su entorno ya no saben cómo hacer política mediática. Me parece que están muy desesperados por volver al poder. Según copa detrás de este informe de un supuesto plan negro contra Morales, está ahí el exministro Quintana. ¿Y el señor Quintana? Pues el señor Quintana debe ser que está armando todas estas cosas. ¿Saben que no tenemos tiempo para estar armando planes ni nada? Además que yo, a las personas con las cuales me vinculan, ni siquiera converso con ellos ni los conozco. Al señor Zabaleta la última vez que lo he visto ha decidido el 2019 cuando estábamos en las meses de negociación. En las últimas horas el expresidente Evo Morales presentó un organigrama. Señaló a varias autoridades que supuestamente estarían vinculadas para realizar un plan negro en su contra, con el objetivo de desprestigiarlo. Noticias de Bolivia de hoy